Volvemos con ustedes en los micrófonos de Onda Cero, Puerto Llano y en las cámaras de IMAX Televisión en este viernes 15 de julio. Terminamos con las rondas de entrevistas a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Puerto Llano de ese pleno extraordinario del pasado jueves. María José Linde, portavoz del Grupo IBER, ¿cómo está? Estamos. Además de cosas personales que desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión le apoyamos absolutamente. Además de la calor, ¿qué estamos pasando? Todo eso, un pleno extraordinario con un punto nada más, María José, que era ya el último pasito para esta y hubo voto en contra del Grupo IBER. ¿Por qué? Porque la empresa a la que ha sido adjudicatario tenía que haberse, por decirlo de alguna forma, tenía que haberse evitado que pudiera licitar esa empresa. El servicio que nos ha dado hasta ahora ha sido pésimo y además lo hemos sufrido todos los habitantes de Puerto Llano. El mantenimiento de los parkings ha sido horrible. En la zona azul, prácticamente en muchas ocasiones las máquinas no iban. Es algo que están ya desfasadas de hace muchísimos años. Se tenían que haber ido renovando y haber ido actualizando. Y sin embargo, ha salido adjudicatario esta empresa de nuevo por no haber puesto los medios para que esto no ocurriera. Es una empresa que desde el primer momento ha dado problemas. Una empresa que ha tenido problemas con los trabajadores, que se había comprometido a tener una serie de trabajadores. De repente echó a muchísimos de ellos a la calle y con la mayoría ha tenido problemas laborales y aún así no se ha hecho nada para impedir que esta empresa opte otra vez a cubrir ese puesto. ¿Qué crees que se tendría que haber hecho para excluirla o no darle esa prioridad? Lo que siempre hemos dicho, seguimiento de las concesiones. No puedes hacer el proceso de licitación y olvidarte ya que existen. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero es que en este caso de la zona azul es sangrante por el volumen que es, pero cualquier otra, por muy pequeña que es, no se sigue. Y se nos ha dado mucho caso de decir, no, que ha habido concesiones que ni siquiera nos han pagado las tasas correspondientes durante muchísimos años porque no se ha estado pendiente de ellos. Pues aquí pasa lo mismo. Tiene que haber un seguimiento y si no cumples con lo pactado, levantar actas, levantar requerimientos y hacer lo que haga falta. ¿Y pedir esos cuatro millones, casi cuatro millones de euros que deben pagar o cómo hacerlo? Es que existe la losa de ese dinero que tiene que hacerse cargo a la empresa. Pero no te equivoques, se lo vamos a pagar. Es que no sé si os dais cuenta. Bueno, no lo va a pagar directamente el Ayuntamiento, pero sí desde la Diputación. Al final, la obra del paseo no es ni más ni menos que una forma de camuflar el arreglar el parking. Es una forma de arreglar el parking y que ahí se van los tres millones y algo que son los que se le debía a esa empresa. Esa empresa se había comprometido cuando se firmó en su día en arreglar e impermeabilizar el parking y a cambio se le daba la concesión 25 años más para que tengan los 50. Eso tampoco lo ha hecho esta empresa. Sin embargo, no se van a encontrar que se lo van a hacer. Entonces, al final, lo que hemos hecho es camuflar la forma en la que se le va a hacer el pago a esta empresa de esos tres millones y medio. El paseo, la obra tan brutal que se va a hacer, no tiene sentido sin arreglar el parking. Y es precisamente el beneficio que va a obtener esta empresa. De hecho, el inicio de las obras que comenzaron el pasado lunes empezaron por ahí. Exacto. Bueno, nos vemos un poquito de luz. Gracias, María José. No, es así. Normalmente, es más, normalmente se podía haber hecho perfectamente si no hubiera ese hándicap de los tres millones y medio que una empresa, la empresa concesionaria del parking se hiciera cargo de esas obras y eso le daba permiso o derecho a que estuviera una serie de años como se había tratado con esta empresa antes en la primera fase, en la primera contractación. Y, sin embargo, se ha optado a hacer así. No es ni más ni menos que una forma de compensar el pago de los tres millones y medio. Bueno, es que me he quedado sin palabras porque, claro, con el tema del paseo de San Gregorio, el paseo del bosque, en este caso, que es la zona que se va a rehabilitar y que comenzó, como digo, el pasado lunes con la perimetración de la zona alrededor para la impermeabilización del parking, ¿se suponía que era para modernizar la ciudad? Modernizar el parking. Modernizar el parking. Es que no se ha hecho nada desde que esta empresa entró como concesionaria y tenía que ir a ver actualizando. Tenía que haber ido manteniendo esas instalaciones y no se ha hecho nada. ¿De quién es la culpa del estado de los parking? ¿50-50, como dirían los ingleses del ayuntamiento y de la empresa? No. La función del ayuntamiento es el seguimiento de que se está cumpliendo con lo que se ha pactado. Y eso no se ha hecho. Y ese es el problema. Todo en lo que licitamos, al final, no hay seguimiento de nada. Y nos encontramos con lo que nos encontramos. Pues fue un debate en el que unos hablaban de abstención, unos hablaban de voto a favor, otros de voto en contra. Ya sabes que la política actualmente es el tú y yo, tú más, yo más, tú menos, yo menos. Al final, estos debates son los que enriquecen la política municipal. Hombre, el ver posturas diferentes y el ver que personas no piensan como tú y poder hablarlo y debatirlo siempre es enriquecedor. Eso no hay duda de ello. María José... Que no puede... Perdóname. Sí, no, no, no. Que hay veces que hay posturas que no entendemos. Sí, no entendemos. Pero sin duda el debate es enriquecedor y de eso no vamos a dudarlo. Le voy a hablar de la actualidad de la ciudad de Puerto Llano porque, bueno, es la actualidad de Puerto Llano pero también a nivel nacional porque desde este viernes, todo el fin de semana, hay huelga de los trabajadores de Repsol que piden la subida de salarios porque llevan congelados desde 2019. ¿Qué le parece, María José? Yo creo que está en todo su derecho en reclamar lo que ellos piensan que es justo. Tienen que pactar con la empresa y no tienen otra forma de presión que hacer estos movimientos. Y otro tema que ha sido durante la semana ha sido el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese chantaje que vivimos todo el país con esas manos blancas que levantamos todo el mundo. Yo estaba en la edad plena, la edad del pavo. Pero lo sentí como un chantaje de una banda de asesinos y de todo lo que se le pueda ocurrir, el peor insulto que se le pueda ocurrir a ese tipo de personas que pueden hacer eso. Ese tipo de cosas unen a la sociedad. Lo que pasa es que no hay que solo recordar una cosa, sino hay que recordar todo lo que pasa en este país, ¿verdad? Hay que recordarlo. Vamos a ver. Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un antes y un después. Sí que es cierto que es que se vivió en directo. Es que fue brutal. Fue algo... Y lógicamente la condena al terrorismo tenemos que sumarnos todos a ella. Sí que no podemos a lo mejor estar de acuerdo en la forma. Es decir, Jolines, precisamente se está haciendo justo cuando se intenta quizás desde más arriba blanquear otros movimientos que se están haciendo cuando se están pactando precisamente con las personas que estaban ahí en... Dirigiendo el cotarro. Exacto. Quizás no estemos de acuerdo con eso, pero lógicamente nosotros en los cinco minutos de silencio hemos estado porque pensamos que al terrorismo hay que decirle que no y hay que decirle que no con todo lo que tenemos a mano, aunque solo sean estos cinco minutos de silencio. No sabemos si sirve de algo o no, pero es un símbolo y hay que hacerlo. ¿Cómo lo recuerdas en su momento? Uf. Fue estar constantemente en el trabajo, incluso estábamos hablándonos constantemente qué pasaba, qué no... Hablando de la gente que se echaba a la calle, lo que no... Fue duro, ¿eh? Fue duro. Pero es como usted dice, fue un antes y después de la conciencia, porque todos sabíamos que ETA era mala, que asesinaba, que se tenía que acabar, pero ese chantaje que no solo al gobierno, sino fue un chantaje que entendimos todos como un chantaje a todo el país de decir, si no hacéis esto, le matamos. Sí, además yo creo que fue el momento que toda una generación dijo basta. Basta, sí. Basta aquí. Y gracias a Dios, hace diez años que finalizó ETA. María José Linde, no le quito más tiempo, que yo sé que tiene mucho tiempo y muchas cosas en la cabeza. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, a pesar de todo eso. Que lleve lo mejor posible el calor y las otras cosas. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos enseguida aquí en Onda Cero por Tión y Más Televisión. Hasta ahora. Gracias. Gracias.